Hola mi amigo, ¿cómo estás? Este es un nuevo video para Venue World Clips y el tema que vamos a tocar hoy te va a ser ahorrar dinero compraba antes productos por internet que estaban en dólares ya, en este caso puede ser en dólares, puede ser en euros pero compraba desde una cuenta corriente en soles en moneda nacional pero digo que está en otra moneda la conversión, nunca me fijaba de la conversión que estúpido, nunca me fijaba de la conversión pero un día dije, ¿cuánto me está convirtiendo este bendito método? para ver si me está sacando la conversión a lo que normalmente estamos acostumbrados al 3.3, 3.40 máximo ¿What a far lo que he descubierto? cuando estaba haciendo la operación lastimosamente no te puedo hacer ver porque ya es una operación muy pasada y ya no se encuentra en la historia de mis operaciones salía 3.60 y mi viejo también es un comprador por internet le dije, eh viejo mira, está 3.60 madre mía, qué caro 3.60 el dólar cuando en Perú este está 3.30 3.29 ¿Qué tan caro puede estar? no, no puede ser entonces le dije viejo, a ver, de repente mi banco usa el interbank ojo, usa el interbank pero mi viejo es del Perú entonces le dije, a ver viejo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a comprar algo que te lo haga así la conversión por un medio de la compra en la transacción y mira va, mi viejo lo hizo y adivina qué 3.62 3.62 algo así 3.61 ¿ya? ¿Cuánta? 3.62 la conversión no puede ser así que gente este es un tip que te voy a dar y tienes que hacerlo si quieres ahorrar más dinero porque si bien son unos centavos comprando en cantidad amigo mío esos centavos lo que te ahorras así que ¡corre video! y bien mi amigo el tip más lógico que te puedo dar y seguramente ya lo has pensado de esto me va a decir ábrete tu cuenta en dólares pues sí mi amigo ábrete tu cuenta en dólares y no te vas a hacer la vida complicada no te va a complicar la vida de que te abres una cuenta en dólares si pensabas que de repente le van a dar dos tarjetas por cuenta no, no hay que ver mi amigo desde tu misma tarjeta vas a tener la misma cuenta en soles que siempre has tenido y tu cuenta en dólares ahora tampoco acabas de tener que hacer ninguna configuración porque cuando tú vas a comprar un producto que está en dólares automáticamente te lo vas a hablar de la cuenta en dólares si es que tienes algo y ahí te lo jala y te lo haces la compra así de fácil no tienes que configurar nada más lo único que sí podría decirte es que ya es obligatorio que cuando tienes dos cuentas te bajes tu aplicación móvil y vas a ver que sí es muy necesario porque en el último tip que te daré te voy a enseñar una cosa que he descubierto yo descubrí que de la cuenta en soles cuando te haces una autotransferencia a la cuenta en dólares te lo saca a 3.33 que si comparas con 3.60 o 60 y tantos también es un buen ahorro también es un buen ahorro pero antes de pasar a ese tema lo que sí te puedo decir es en mi experiencia lo más lo más seguro y lo más este lo más justo ha sido que me compren los dólares en el puesto de los asiáticos de los chinos porque nunca he sido estafado ahí así que veo cierto nivel de seguridad con ellos al comprar mis dólares y además que es un lugar este es un local ¿no? ya está ver un trabajo un negocio en un local también te da cierta seguridad no nunca he tenido la experiencia de ir al puesto de los que están en la calle he escuchado que hablan también un poco mal de ellos o mal mejor dicho voy a ser sincero hablo mal ya me han estafado me han hecho una buena que me hacen magia acá contando los dólares y no me dan lo que tenían que darme he escuchado mal así que no he tenido en mi vida experiencia con ellos y ya escuchando esto ya nunca me he ido con ellos porque no me gusta hacerme líos lo que sí también te puedo contar es que en el banco en el mismo banco maneja su propia cuota y te sale más caro con en comparación en el puesto de los chinos así que yo me compro mis dólares en el puesto de los chinos y me da vale pongo en la cuenta en dólares y me compro mis productos ahora que ya sabes esto pasemos al tema de cómo transferirte tus soles a tu cuenta en dólares y que te salga cómodo porque es la conversión yo ya lo he comprobado está comprobadísimo en lo que es al menos el interbank te sale a 3.33 que está mucho más barato que 3.60 esto yo lo hago cada vez que me encuentro en momentos que quiero comprar algo y son fines de semana donde los chinos no están trabajando ya no están trabajando los chinos entonces lo hago así desde la misma desde la misma aplicación te lo voy a enseñar en este momento gente acá estamos abriendo lo que es la aplicación del interbank a ver que me habla la aplicación del interbank pongo mi clave ya voy a voy a hacer una transform una conversión vas a notar acá de esta de esta de esta cuenta en soles la voy a transformar a dólares pero voy a coger solo 766 soles así que lo que voy a hacer es ir a operaciones y me voy a transferencias una vez que estoy en transferencias me voy a lo que es a cuenta propia y cojo lo que es esto y selecciono la cuenta de destino y acá están mis dólares acá me dice claramente monedas soles y monto voy a poner 766 ya está me la voy a transferir lo he visto ahí está entrando otra vez y bien ya tengo dólares 230.03 dólares y lo hizo a 3.33 vamos a verlo 2.30.03 vamos a verlo 2.30 a cuánto lo hizo vamos a sacar la calculadora 766 entre 230.03 igual ve gente me lo hizo a 3.33 esa es la conversión que me hizo por la aplicación y viste mi amigo la transferencia usando tu aplicación a propia cuenta te saca a 3.33 comparado con 3.60 o 3.62 es más barato esto lo hago cada vez que llega el fin de semana y de repente no voy a encontrar el puesto del asiático chino está ahí abierta entonces yo hago esto es el método que yo hago y te invito que empieces a hacerlo lo cual te va a funcionar cuando tienes tu aplicación y en tu marca móvil y ya tienes tu cuenta de ahorros en dólares vale amigo vas a ahorrar que es bastante si eres un comprador comprensivo y realmente asi como yo que la verdad yo compro bastante no se ve un producto como ya lo estoy comprando asi que mi amigo nunca te haya servido que te sirva pero te sirva y estos tips que te estoy dando y dale like si te ha servido pues si comparte mi video suscríbete y nos vemos hasta el próximo video chao